Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal A ver, a ver, a ver, ya estoy ansioso por pegar Yes, ya la tenemos aquí Ahora vamos a ponerle el plástico que va a proteger Miren que chula está la bandera mexicana Miren que, miren como quedó esa aleta verde de jardín Hoy vamos a hacer la chichuca mexicana Espero que aprendan a hacerla Espero que les guste mucho este video Y que se suscriban al canal Y que comenten ahí abajo Como ven aquí Cuide compras Compre mucho Compre colores para hacer otras banderas Así que dejen acá abajo en los comentarios Que bandera les gustaría que haga Compramos pendones también Muchos pendones para así hacer la chichigua Fundas de colores rojas y negros Para hacer otros diseños bien chulos Bueno chicos, también decirles que voy a hacer Unas 10 o 15 chichigua Para vendérselas, para hacerse la llegada a usted Espero que les guste mucho este video No olviden suscribirse Como les dije la última vez Comentar y darle mucho like Aquí tenemos el escudo Hoy le toca a México Mañana le tocaría a tu país Así que Así que Ya tenemos el cuadro total Totalmente terminado Así que ahora vamos a lo que es A poner los colores Y empezamos Ok Para hacer esta bandera Tuve que comprar papel Crespera Que sé que va a quedar bien linda Así que tenemos aquí Color verde Y color blanco Plástico rojo Para hacerle la saleta Hacer el diseño también con rojo Vamos a hacer el diseño de la bandera Primero Luego le haremos la saleta Aquí tenemos el plástico transparente Y empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lo que vamos a hacer Es pegarle el escudo Aquí en el medio ya tenemos aquí el escudo vamos a ponerle el pegamento como sea muy presentado a ver, a ver, a ver ya estoy ansioso por pegar y ya tenemos oh my god la tenemos ya casi terminada wow, a mí me gusta mirenla ahí ahora la vamos a borrar de transparente y a ver como queda está bien chula así que continuamos el papel y va a proteger todo, o sea este plástico es nuestro protector estos plásticos los podemos conseguir también en la lavandería los plásticos que traen la ropa luego de que la llevamos a la lavandería miren que ahí sí la podemos volar ya tenemos la chichua mexicana casi terminada miren qué bonita está me gusta me gusta dice un dicho por ahí que si la vida te da limones pues haz limonada así que yo le voy a vender chichua limonada yo siempre fui una puta con el ángel miren ahí donde se me muestra no tengo plástico verde para ponerle aquí voy a ver en mi otro bulto donde tengo material a ver si tengo un pedazo de funda verde pero si no consigo pues le haré todas rojas como quiera se seguirá viendo chida así que espero que les esté gustando el video no olviden suscribirse y comentar así que continuamos pues bueno encontré solo estas así que esto no me va a dar bueno ya vamos a volar lo que es la chichua mexicana vamos a volarla vamos a hacer los trenillos a colocar las colas y a darle paso arriba a esto y a darle paso a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que... Déjame soltar el maio. Gracias. Gracias. Gracias.